¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Content Strike 2! Y hoy chicos y chicas empezamos una nueva serie en la cual os voy a enseñar inventarios de distintos colores y vosotros tenéis que ver si os gustan o no, además también de que podéis comprarlos porque voy a poner dos presupuestos, uno bastante barato y otro caro para la gente que se atreva a invertir en este mundillo. Así que ¡vamos al lío chicos y chicas! Empezamos con el inventario de color azul, mi color favorito. Primero vamos con las pistolas de bajo presupuesto. Empezamos con la CZ Polymer. Siempre van a estar las skins en Factory New, ¿vale? Si queréis comprarlas en otro estado podéis hacerlo, saldrán más baratos. De hecho esta CZ chicos y chicas está a 30 centavos, pero si la compráis con el patrón 842 o el 411 tiene más azul, así que échale un vistazo. Luego tenemos la Dersel Eagle Blue Pie a 0,80 centavos, bastante barata. Beretas Cobalt Quark que son preciosas a 20 centavos, una maravilla. Glock 18 Vans and Burner a 0,90 en Factory New. Esta la podéis comprar en Minimal Wear o Field Testes por el tema del brillo. Tec 9 Ice Cap a 0,35 centavos. También la podéis comprar en diferentes patrones. Podéis elegir la que más os guste. Y por último, que aquí os vais a tener que rascar un poquito el bolsillo. USP Guardian Factory New a 3 dólares y medio, pero creedme que merece la pena. Vale, ahora vamos a pasar a un presupuesto más elevado y os voy a decir desde mi punto de vista cuáles son las más bonitas. Algunas se van de precios, ya aviso. Tenemos chicos y chicas la Dersel Eagle Cobalt Destruction, una de mis Dersel Eagle favoritas a 65 dólares. Luego tenemos la Five Seven Blue Gem. Como sabéis, el Blue Gem tiene diferentes tiers. Eso significa que hay más o menos azules del tier 1, 2 y 3. Vale, la más barata es la 363 S Pattern a 150 dólares. Luego la 868 a 250, la 690 a 300 y la 278 a 500 dólares. Os he dicho los mejores patrones, pero sin lugar a dudas merecen mucho la pena. Ay, estoy recordando la azulita que se me fue en ese contrato. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahora vamos con la Glock Twilight Galaxy Factory New, 165 dólares, pero lo he dicho preciosa. P250 Undertow, que ha bajado bastante de precio, a 45 dólares. Y por último, USP Royal Blue Factory New a 44, aunque también tenéis la Blueprint, ¿vale? Podéis elegir entre esa u otra. Vale, turno de las SMGs o escopetas. En este caso, bajo presupuesto, tenemos la MAC Malachite Factory New a 2,20. Súper, súper, súper bonita. Tenemos la MP7 Zyrus en Factory New a 0,40. Pepe Bizon, Cobalt Halfon a 1,90. P90 Traction 0,60. UMP Xbox Sur a 0,90. Y por último, de lo que he encontrado, la escopeta recortada Serenity a 2 dólares. Si veis que faltan armas, chicos y chicas, es porque no he encontrado de color azul o porque no merecen la pena, ¿vale? Ahora vamos con las armas de cualquier presupuesto, presupuesto elevado, las que considero más bonitas del videojuego. En este caso, la Mac Case Hardener, chicos y chicas, como he dicho antes, depende del patrón. Se puede ir a 100, 140 dólares, pero sin lugar a dudas es preciosa. MP9 Stain Glass, ¡guau! Este MP9 me flipa a 82 dólares. Luego nos vamos a la P90 Astral Jormand. Joder, va a aparecer este nombre, compañero. 250 dólares, pero también es muy, muy, muy bonita. Y por último, que este de la colección, si no me equivoco, de la de Cotton Monster, la MP, 45 minutos Labyrinth, 84 dólares. Pero también tiene patrones diferentes. Escoger el que más os guste. Turno de la gozadera. Turno donde están las armas que más me gustan, que son los rifles. Empezamos, chicos y chicas. Bajo presupuesto. Tenemos la AK-47 Frontside Misty. En Factory New está a 40 dólares, pero no os preocupéis. En Field Tested, que se armaba por brillo a 8 dólares. Está bastante mejor. AUG Aristocrat Skin, en este caso 1,39. AWP Exoeskeleton a 5,50. Galil AR Blue Titanium es muy bonita. 2,60. M4 no es el Nightmare, al igual que con el AK, Factory New. Es bastante cara, 30 dólares, pero en Field Tested. Como va por brillo, a 7 dólares. Está increíble. M4 a 4, Emperador. 100 dólares en Factory New, pero tranquilos. 10 dólares en Field Tested y no se nota apenas la diferencia. Y por último, SG Avis a 2,10. Ok, chicos y chicas, ahora vamos con las armas de bastante presupuesto. Tenemos la AK-47 Case Hardener Blue Gem, evidentemente Black. Una tier baja está en 3.400, 3.700, 2.600. 20.000, es una barbaridad. Danos algo de menor presupuesto. Pues tenéis la Aquamarina a 70 dólares. Luego tenemos la AUG Anodized Navi, 25 dólares. Es AVP, si tuviera que elegir alguna, bueno, mi favorita, sin lugar a duda, es la Kugnir. 10.000 dólares en Factory New. Vamos a relajarnos un poquito, Black. Os presento la Medusa, 5.000 dólares. Black, no nos llega, no os preocupéis, yo tampoco. Tenemos esta AVP Silk Tiger a 210 dólares, que sigue siendo cara, pero no está nada mal. Luego tenemos la Fama Waters of Nephys, que es un arma que ha bajado una barbaridad de precio a 100 dólares. Aprovechar la oportunidad. Tenemos la M4-1S Blue Phosphor, sin lugar a dudas, la mejor by far, 540 dólares. Ahí sí que tenéis que apretar un poco el bolsillo. Y luego M4-4, ¿cuál cogería? La Poseidón, que está a 1.050. No os recomiendo Fiel Testete y demás, porque aquí sí que se nota el desgaste, ¿vale? Y por último, guantes o cuchillos. Esto es una opinión personal, ¿vale? Si creéis que hay mejores, decídmelo en los comentarios, como en el resto de armas, ¿vale? Tenemos debajo del presupuesto los Moto Glove Polygon. Están a 100 dólares en Battle Scarlet y 800 se fiel Testete, pero lo he dicho. La cosa sería entre 150 y 300 dólares. Podéis encontrar unos muy buenos guantes. Y luego tenemos el Brightwater, el cazador. A mí me flipa. Que está entre 90 y 125 dólares en Factory New. Y por último, chicos y chicas, vamos a lo caro. Estos guantes han, de hecho, desmarcado bastante. Porque cuando tú ibas con un Zafiro, que es como el cuchillo más caro, siempre ibas a los Pandora. Pero los Amphibius han ganado muchísimo terreno, chicos y chicas. Me parece que sin lugar a dudas son los mejores. En Battle Scarlet están a 350 dólares, pero pueden llegar a valer 5.000 en Factory New. Como digo, guantes que ahora gustan muchísimo. Y respecto al cuchillo, si nos queremos ir por las ramas, un Carambit Doppler Zafiro, que son unos 8.500 dólares. O un M9 Zafiro, que también anda por ese precio, sería una barbaridad. Oye, Black, vamos a calmarnos. Pues tenéis un Bayonetta Doppler Fase 4 a 560 dólares. El Carambit me gusta más, pero creo que se va a los 1.000 y es bastante, bastante presupuesto. Pero este sería el inventario de color azul favorito desde ambos presupuestos. ¿Y cuál es el hueso, chicos y chicas? Si tenéis alguna opinión, decídmela en los comentarios. Y como siempre, espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, realmente botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.